Todo está listo para el inicio de las ceremonias de posesión de un nuevo mandato del presidente Evo Morales. La Asamblea Legislativa aprobó las leyes de posesión de presidente y vicepresidente. Ya se conoce que existen algunas modificaciones al acto protocolar del 22 de enero. Los invitados comenzaron a llegar. La localidad de Tiahuanaco está lista para la ceremonia ancestral de posesión del presidente Evo Morales. En las últimas horas se efectuó el último ensayo a cargo de autoridades de gobierno. Las viviendas de Tiahuanaco fueron embanderadas y decoradas para el acto central que se efectuará desde las 9 de la mañana. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó la detención preventiva del empresario peruano Martín Belaunde, que pidió refugio político en Bolivia. En horas de la tarde de este martes, durante un operativo en la zona de Bajo Llojeta, se detuvo al súbdito extranjero. Lo que él quería era que lo pongan a derecho para que él lo puedan llevar donde él tenga que estar hasta que continúe su trámite. Vuelven los conflictos al municipio de La Paz. Los trabajadores municipales sostienen que el alcalde habría incumplido la resolución ministerial que daba garantías de estabilidad laboral. Existirían 60 despedidos entre asistentes, técnicos, asesores y jefes de área. El alcalde Omar Rocha sostiene que se trata de una jugada política. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza que nos ponemos! ¡Fuerza un seguro! ¡Fuerza que nos ponemos! Son 60 personas, ya fue donde son 100. Nosotros podríamos haber ya actuado, pero ya no, no se puede tolerar más. Este martes se iniciaron las actividades de la Alacita 2015 en la ciudad de La Paz. El municipio confirmó la presencia del presidente Evo Morales el próximo sábado 24 de enero. 5.000 expositores venderán sueños en miniaturas. Nuestro vicepresidente, Álvaro García Linera, así como el gobernador de La Paz, César Cocarico, al lado de nuestro alcalde municipal Omar Rocha. Walter Nociglia fue recibido como lo que es, un grande. El competidor nacional que conquistó el tercer lugar en el Rally Dakar 2015 llegó a primera hora de la mañana al aeropuerto de El Alto. Luego fue condecorado por el presidente Evo Morales. Nociglia fue aplaudido y ovacionado por los bolivianos. El ganador del Dakar de 5 veces o 10 veces, Marco Oma o cualquier otro piloto que nosotros conocemos, famoso del Dakar, nunca ha tenido su presidente a su lado. La Habana será sede de un encuentro histórico este 21 de enero, momento en que las representaciones de Cuba y Estados Unidos sostendrán el primer encuentro de cara a la normalización de relaciones bilaterales. Se hablará sobre la temática migratoria y la reapertura de embajadas.